message La que estamos en Leoporosa Malia cerca de Zizhaki, frente a Sintagma Esta aqui en la plaza de Sintagma del parlamento griego. El parlamento helénico es el parlamento de Grecia, el cual está localizado en la plaza de Sigtagma en Atenas. El edificio servía originalmente como el palacio de la monarquía griega hasta 1924, cuando la monarquía fue suprimida por referendo. Durante dos años sirvió como hospital y museo. En septiembre de 1926 el gobierno dedicó su transformación como la sede del parlamento. Frente al parlamento helénico encontramos los epsones, que es el nombre de los soldados de la infantería y unidades del ejército griego. Hoy la palabra epsones se refiere a los miembros de la guardia presidencial, una unidad ceremonial elite que guarda la tumba del soldado de Sigtagma desconocido, el parlamento helénico y la mansión presidencial. Esta unidad es famosa alrededor del mundo por su tradicional uniforme, el cual ha evolucionado de los uniformes utilizados por los soldados griegos que batallaron contra los turcos otomanos. La parte más visible del uniforme de estos soldados es la fustanela, el cual es un tipo de falda. Su comprobado valor y uniforme peculiar los han convertido en un símbolo de los soldados griegos, especialmente entre los turistas. La tumba del soldado desconocido es un monumento situado al lado del edificio del parlamento, frente a la plaza de Sigtagma. Esta tumba consiste en un monumento vigilado 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, por guardias griegos, no importando si llueva, relampaguee o haga sol. Ningún evento atmosférico interviene en la función de sus labores. El monumento está dedicado a los soldados y valientes que murieron defendiendo a la patria griega en las numerosas guerras del pasado. La tumba está flanqueada por textos pertenecientes a la famosa oración funeraria de Pericles. La pared encima de la tumba está decorada con un relieve representando a un guerrero griego muriendo en la guerra. El resto de los muros que rodean la tumba están cubiertos por escudos de bronce en honor a las víctimas militares que han tenido lugar desde 1821. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. La tumba está en la tumba está en la tumba. No, 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 no. ¿Me están sentados aquí ahora? ¿A que podemos cambiar? Sí. ¿A que me ve? Lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí ahora. Lo que está pasando aquí ahora. Están viendo este camino... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.